Tengo la palabra. Pueblo de Venezuela. Diputados presentes. Hoy me dirijo a ustedes en nombre de lo que en mi vida como revolucionario he hecho y lo hago con todo la satisfacción de mi vida. Más de 59 años de militancia revolucionaria. Esto lo digo por lo siguiente. Yo llegué a la asamblea nacional como diputado principal en el 2010, pero ya había sido suplente casi todos los periodos que realmente me dedicaba a las actividades de nuestro partido o de la revolución. Porque vengo precisamente de haber estado en estas luchas de la edad de 17 años. Cuando llegué como diputado electo por el Estado Carabobo, al igual que otros jóvenes estudiantes, obreros y campesinos de los años 60. Defensores de la justicia social, fuimos excluidos de la participación pública por el puntofijismo que hoy precisamente está presente aquí representando algo nuevo que no representa. Fue en el periodo marcado por el llamado padre de la democracia representativa, Rómulo Bentancur. Se comportaba de una manera arrogante y amenazadora. Ni renuncio ni me renuncia. Repetía mientras ordenaba a los cuerpos represores disparar primero y averiguar después. Así nació la Cuarta República, porque todos los jóvenes que pasamos por las cámaras de tortura, que estuvimos en los teatros de operaciones, y que realmente los que pasamos y llegamos y estuvimos detenidos y pagamos prisión en la isla El Burro, el campo de concentración. Y eso es precisamente mi estadía de haberme quedado en Carabobo y que me siento carabobeño, porque ese pueblo me brindó a mí una gran amistad, me brindó toda la solidaridad que hoy tengo. Por las razones siguientes, la intolerancia y la falta de comprensión me buscaron a buscar otros horizontes y llegué precisamente a Carabobo. También supimos valorar la esencia de la gente carabobeña. En ellos encontramos la franqueza, la lealtad, el espíritu, el arraigo por lo nuestro. Ha sido las razones que nos han impulsado a seguir la lucha por los desposeídos. Y en lo que continuamos de manera activa. A ella se tiene la bendita que se selló con broches de oro. En la jeta independicita nos sumamos, nos integramos y nos debemos. Y puedo decir con orgullo que llevamos décadas trabajando junto a la patria. Mejor es en un nombre que me dirigo a ustedes. Durante el tiempo que hemos asistido al hemiciclo participamos activamente en varias comisiones. Y menciono la comisión de permanente política interior por la importancia de su temática. En la plenaria seguimos de manera disciplinada y unitaria las directrices, la fracción parlamentaria del gran polo patriótico, como corresponde a un proceso revolucionario para la aprobación de neumurasas leyes, como para la defensa y protección de la gran mayoría del pueblo venezolano, como somos, cito, y solo por lo más importante. La ley orgánica del trabajo, que hoy alerto al pueblo, a todos los trabajadores de Venezuela, a que estén alertas con la ley del trabajo, que la quieren derogar. Aprobamos leyes como la ley de la reforma parcial, la ley orgánica para la protección de niños y niñas adolescentes, ley para la promoción de protección del derecho a la igualdad de las personas, con VIH o SIDA y sus familiares. La ley de la reforma parcial, la ley orgánica sobre los derechos de la mujer y de una vida libre de violencia. Ley de protección integral de artistas y el cultor nacional. Ley de protección social integral de artistas y cultores nacionales. y la ley especial y prevenir y sancionar y torturas de los tratos crueles y humanos y degradantes. Ley de reforma parcial para la ley de los consejos estadales de planificación y coordinación de políticas públicas. Ley para la regulación de los controles de arreglamento de vivienda contra la estafa inmobiliaria. Estamos convencidos del calor y el intenso debate que hemos contribuido a exponer nuestro pensamiento de cómo sentar la base de la justicia social y de la defensa de nuestra soberanía. Desafortunadamente no podemos afirmar lo mismo de nuestros oponentes, envueltos siempre en contradicciones. Sin embargo, es oportuno destacar que durante el periodo legislativo que finaliza hemos coincidido en un tema trascendental como es la defensa de la soberanía nacional que fue aprobada que fue aprobada por de una manera unánime en la asamblea nacional con un acuerdo en apoyo a la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro para la defensa de la soberanía en la Guayana Esequiba. Fue un momento duro. Sin asomo, sin inzoa, saludamos con gallardía a los colegas opositores que en ese momento quienes desoyendo las presiones de los intereses locales y también foráneos decidieron ante todo asumir el derecho de defender la soberanía del país y al César lo que es del César. Ojalá que la asamblea nacional que se instale pueda inmubirse del espíritu de la venezolana de la de la entaptación de recurrir a consultores foráneos y también locales que siempre miran a sus intereses y personas y corporativos ignorando a las instituciones públicas y a los funcionarios que con vocación del servicio lo que no hemos podido evitar que la nueva mayoría está acostumbrada a la derrota y al desorden y al pantillerismo de algunos colegas electos por falta de ideas compiten con una dudosa eventualidad llamado apocalíptico y recuerden la frase del poeta Andrés Eloy Blanco cito de memoria hay dos cosas que hace mucho ruido un carro viejo y un diputado nuevo soy optimista soy optimista como lo somos los militantes de la revolución bolivariana pero me asalta la duda ante el desespero en que la derecha pretende citar al pueblo que me encuentro con gente que en los barrios en las calles en el metro en sus puestos de trabajo que repiten inquietudes y que les parece un disparate la pretensión de eliminar la inmovilidad laboral así como derogar la ley de precios y por supuesto la fórmula es la pregunta crucial ¿por qué Fábara ¿por qué Fede Cámara tiene que imponer su criterio a la bancada de la MU? ¿es acaso los grandes comerciantes que aspiran cobrar de una sola vez el aporte que efectuaron a la campaña electoral? entre eran los tiempos me recuerdo que eran los tiempos de las de las soluciones habitacionales de adecos y copellanos de una manera de una manera grotesca de burlarse de la gente necesitaba Chávez supo interpretar este clamor de los marginados y quien pretendía borrar estos logros de un plumazo se encontraba con un laberinto vienen tiempos difíciles de confrontación entre dos modelos de país más allá de los errores que se nos puedan atribuir más allá de la feroz campaña mediática que avasalla y no nos da respiro el hecho de haber logrado a favor de una gran parte del electorado de ser gobierno constituye un cúmulo de razones porredosas proseguir el camino de la revolución estas consideraciones deben ser el camino de la revolución esta consideración debe ser tomada en cuenta por la nueva mayoría de la asamblea nacional no caer así en confusión y tampoco en tentación actuar como si fuese gobierno la intensidad de la confrontación va a depender del comportamiento del adversario de cómo pueda controlar sus violentos y debe evitar que que intente asaltar el poder que piensa cualquier provocación que puede encender en la chispa que encienda la paradera ojalá este distinto no vuelva a contemplar los procederes por tu fijita para democráticos ejemplo para los que no saben el hecho de gobernar con la constitución del año mil novecientos cincuenta y tres y engavetar la de mil novecientos sesenta y uno redactada por un grupo de juristas adecos y copellanos este sabrudo condujo a un sinfín de desacierto y entre ellos la puedo decir aquí aquí se aquí se aquí se aquí se aquí se produjo la ilegalización del movimiento de izquierda revolucionario y del partido comunista de Venezuela la suspensión de la garantía constitucional y los derechos individuales de cada de cada que se producía un descontento popular el distinto congreso facilitó el grito demencial de un diputado adecos que pidiendo muerte a los golpistas o a la defensa sin razón del parlamento también lo que viene el fortalecimiento de esta revolución de la unidad del movimiento revolucionario que forjará cuadros políticos curtidos en la lucha diaria a la veracidad que fortalece la vanguardia y sabemos que no estamos solos en este combate siempre encontramos una mano amiga tendida hacia nosotros en los ataques contra Venezuela América Latina se inscribe en la estrategia imperial de imponer su dominación y a los pueblos del continente mediante cualquier agencia que debe que de cada revolucionario es oponerse a ellos en las trincheras donde se encuentre saludo y invoco la memoria de Hugo Chávez Fría patriota a tiempo completo ejemplo a seguir en la lucha que viene que viva Venezuela que viva Bolívar que viva Hugo Chávez que viva el gran polo patriótico que viva el presidente Nicolás Maduro hasta la victoria siempre el presidente el presidente Héctor Agüero del bloque parlamentario de la patria quien han hecho un repaso por las reivindicaciones que en materia legislativa se han creado en los últimos cinco años en favor del pueblo venezolano se han creado de la patria